¡Suscríbete al canal! 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 Con tu amigo y en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y es que estoy recordando Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Porque yo te quise alguna vez Tanto amor que no voy a olvidar Porque ya no estás aquí Un poder con el lleno de brazos Mirando al cielo la oscuridad Y es que estoy recordando Tu amor Y son palillos chinos Oigan para bailar, Juanito Las gumbias con todo cariño Esta tarde noche Y son palillos chinos Y son palillos chinos Y son palillos chinos Y son palillos chinos Mábala Pinto Mábala Pinto Que se bañó pillada con Zacatecas El ritmo y sabor De la amarazo de espía Con los palillos chinos de la Mábala Pinto Mábala Pinto Mábala Pinto Chino, me pedimos por allá, bonito tema para... a ver la que busca novia que pasen en el centro La que busca novio, que va a ser nacente, la que busca novia Ahora que se sangra, que no se amocone, ahora que se sangra Que no se amocone, que va a ser la novia Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Ahora que se informe, ahora que se informe, ahora que se informe La boda me ayuda a la pala y no tienes que bailar Porque si tú no te bailas siempre puedes disparar La boda me da la goza y no tienes que gozar Porque si tú no te hagas gozar siempre puedes disparar Viene más el novio, viene más el novio, viene más el novio Vamos a gozar, vamos a aplaudirle Vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle Una vuelta sexy, una vuelta sexy Sexy, 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 sexy Pero no tan sexy, pero no tan sexy La boda baila, la boda baila tienes que bailar Porque si tú no te bailas siempre puedes disparar La boda baila, la goza y no tienes que gozar Porque si tú no te bailas siempre puedes disparar Viene más el culo, viene más el culo, viene más el culo Vamos a bailar, y que baile cumbia, y que baile cumbia Lle, le, 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 La bala baila y la goza y no tienes que gozar, porque si tu mundo la goza se te puede disparar. Todos los morrillos que pasan en centro, todos los morrillos que pasan en centro. Todos los morrillos, todos los morrillos, todos los morrillos, todos los morrillos. La bala baila y la bala y no tienes que bailar, porque si tu mundo la baila se te puede disparar. Luego lo baila la goza y no tienes que gozar Porque si tú no la gozas, se te viene a disparar ¿Qué pasa Natalia? ¿Qué pasa Natalia? ¿Qué pasa Natalia? ¿Qué pasa Natalia? Ella se chivió como el que... A ver un poco Natalia ¿Qué le pasa Tania? ¿Qué le pasa Tania? ¿Qué le pasa Tania? ¿Qué le pasa Tania? ¿Ahora qué le tome? ¿Ahora qué le tome? Y que el aire es sexy Y que el aire es sexy Sex, sex, sex Yeah, 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 yeah Luego lo baila la goza y no tienes que bailar Porque si tú no la goza, se te viene a disparar Luego lo baila la goza y no tienes que gozar Porque si tú no la goza, se te viene a disparar Mira ese amarillo ¿Qué le pasa en el centro? Mira ese amarillo ¿Qué le pasa en el centro? Todos a gritarles Todos a gritarles Todos a gritarles Todos a gritarles La bala la baila la goza y no tienes que gozar Porque si tú no la goza, se te viene a disparar Vamos a gritarles 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 Los novios, llévanse los novios, llévanse los novios, vamos a avanzar, a ver dónde están los labios, al frente de la pista. Beso, 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 otro, 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 otro. La bala, la bala, la bala, y no tienes que bailar, porque si con la bala se te pide disparar. La bala, la bala, la bala, y no tienes que gozar, porque si con la goza se te pide disparar. Háganlo un desmadre, háganlo un desmadre, háganlo un desmadre, vamos a bailar, háganlo una bulla, háganlo una bulla, háganlo una bulla, vamos a bailar. La bala, la bala, y no tienen que bailar. Aguilar, indes ando. ¡Gracias! 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 Sufriendo mis pasados y ahí seguía la misma hora de ayer la misma estiria tan joven y fiel y aún tenía en la rusa de su miel y más grande el espíritu se reía pasar de los míos bajo el otro farol noche tras noche me crece se la lleva la empresa y canta su canción tras de la red de tu tu orilla de brazas alas de los puros dolor desplaza en brazas de los puros de amor o que se da la pared de corrupción de su tonal se muerde con la piel y el maquillaje se me siente no fue para tomarle un agua que dejó el sexto invierno se lleva por el puño y allá en la diente que te estuve en los pies sobre la esquina se crea que el farol y aquel espinal no es ruso no se quedó donde se diría se llamaba en su no sé y sonreí en los pasarens de brazas alas de bajo el balcón de plaza en plaza de un tono de amor de un tono de amor de una pared de un tono de amor de una pared de la pared de un genuaje y acá en plaza de un país de acércitos con la una pared de un palazón de un ee de un palazón de una pared de un palazón No te tomo No te tomo No te tomo Y con lo que yo bastaba comenzaron con grito Roca, roca, roca la igua que te tocó Y se va a roca, roca y por eso te tomó Roca, roca, roca la igua que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tomó Roca, roca, roca la igua que te tocó La música llegó a bronca Dicen que estoy loco Vamos a complacer más de los moditos Que tenemos por acá programación Mi primo Martín Que lo muevan Que lo muevan Que lo muevan Un punto ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!